Bien amigos, vamos a continuar con más información y les comentamos que ustedes están viendo pues Sol TV Noticias en su edición central. Ya vamos a venir, Susan se está informando sobre el reporte de lo que ha sucedido porque ella estaba muy tranquila dando la información internacional y sintió un medio remesón. Yo no lo he sentido, aquí mi compañero Miguel sí lo ha sentido, el director también lo sintió, Walter Pérez, y ya están dando información del lugar donde ha sido, también la magnitud. Así que Susan ya les va a dar mayor información de ese dato importante. Recordar, hay que tener nuestra mochila de emergencia y hay que guardar la calma, las zonas seguras también ya nosotros estamos instruidos donde debemos recurrir, donde tenemos que dirigirnos en la casa también a los sitios seguros. Vamos a continuar con información del ámbito local y les comentamos que los vecinos pues de la organización Covicorti atraparon a un delincuente que estaba a punto de robar en un restaurante que estaba ubicado en la avenida Manciche. Los moradores quisieron linchar al sujeto, sin embargo, solo lo ataron y lo derivaron a la justicia. Atao de pies y manos terminó un delincuente que había ingresado al promediar las 11 de la noche de este último domingo a un restaurante ubicado entre la avenida Manciche y Metropolitana 2 para acometer sus fechorías. Los gritos de los dueños alertaron a los vecinos del sector Tinín en la urbanización El Cortijo, quienes salieron de sus viviendas a ver qué sucedía. Entonces el vecino de acá de la esquina, dueño del restaurante, aludió de que había entrado un delincuente a robar a su restaurante con arma blanca y que le había amenazado a su hija, le había quitado el celular y que lo han intentado chapar y el delincuente se ha corrido. O sea, hubo una primera que lo cogieron y se les escapó. Fueron atrás de él en la corrida, él ingresó a este segundo restaurante. En este segundo restaurante ingresó y debajo de las mesas se comenzó a esconder e hizo todo un espectáculo, como que haciéndose el muerto, que eso lo otro. Y él salió de acá y cuando salió de este restaurante ingresó acá al pasaje Tinín. Ahí ha sido donde ellos lo han cogido. Al tenerlo en sus manos, los vecinos optaron por amarrarlo con una soga para evitar que nuevamente se escape, mientras esperaban la llegada de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional. Sin embargo, demoraron más de media hora en hacerse presentes. Esperar ahí, con el pie, todos preocupados afuera. Pasó una patrulla pensando que era la patrulla y se pasó de largo. Nosotros preocupados porque en cualquier momento este hombre otra vez se corría. Y volvía a hacer una segunda llamada. Se le otorgó el nombre y el número de celular del dueño del restaurante, porque él es la persona encargada de hacer la denuncia. Y el policía me dijo, sí, ya nos hemos comunicado. ¿A quién le corresponde? Es a la comisaría de la Alambre. Pese a que se llevaron a la comisaría de la Alambre a este sujeto, los vecinos temen que regrese y tome represalias, pues amenazó con hacerlo mientras era reducido. Lo que yo sé por conocimiento es que cuando suscitan estos hechos es llevarlos a la comisaría. Tendrán los 48 horas. Después de 48 horas supuestamente hacen investigación, no sé hasta qué profundidad, porque ellos lo verán como algo mínimo, ¿no? Mínimo. Si bien no lincharon a este delincuente, ganas no faltaron para hacerlo, manifestaron los moradores, quienes pidieron a las autoridades tomar con la seriedad del caso el avance de la delincuencia, pues en otra oportunidad no aseguran que actuarán de la mejor manera.